El latino endeudado que me está escuchando o me está viendo, se acabaron tus problemas, se acabaron tus ansiedades, se acabaron tus noches difíciles que no puedes dormir por los problemas crediticios y porque estás nadando en deuda. Hay una compañía que se llama Debt Freedom, que están operando desde el 2008, señores, 15 años ayudando a los latinos a aliviar sus deudas, no aliviarlo, a solucionar completamente sus problemas de deuda. El otro día yo estaba pensando, ¿qué quiere decir riquezas? Y yo sé que para muchas personas riquezas tiene diferentes significados. Para mí es no tener preocupaciones de dinero. Si tú no quieres tener preocupaciones de dinero porque ahora mismo estás teniendo un montón de preocupaciones de dinero por tus problemas crediticios y endeudamientos, comunícate con el corillo de Debt Freedom. ¡Suave corillo! Bienvenido a su programa Finanzas con Humor. Tenemos hoy a... Invitado. Al CEO... Mira el invitado, mira a mí. Mira el invitado. Al CEO, presidente, director de Alofoque Media Group, ¡Santiago Matías! Pero de conjunto, ¿qué es eso, Lente? El ciguito de Nahuas. Tuve una cirugía que... Yo te veo y estoy cantando una canción de Teodoro Reyes. ¡Qué lejos soy tu macho, mamá! Santiago, gracias por estar aquí, sobre todo porque, caramba, estamos en esta cabina que ha causado muchísimo revuelo. El edificio rojo. La entrada del animal. El edificio rojo. Exacto. Manolo, el hecho de que le digan el edificio rojo y que se hable constantemente del edificio rojo, ¿a qué tú se lo atribuyes? A lo mediático que somos. Somos una compañía típica. Aquí las contrataciones... Ponga a mí el de mote. Las contrataciones las hacemos con bombos y platillos. La despedida también. Algunas no, algunas son administrativas bajo perfil, dependiendo de la peligrosidad de la lengua. Entonces, somos atípicos. Hacemos todos de una manera diferente. Hay otras empresas que hacen las cosas a la antigua, nosotros las hacemos a la moderna. Hasta el punto, un ejemplo, que mira como a mí me critican muchísimo por la forma que he visto o que voy a las reuniones, por la forma en que me manejo en las redes sociales, pero vemos dos billonarios aburridos como Mark Zuckerberg y Elon Musk, que quieren medir el bing-bing. ¡Ay, Dios mío! Sí. Ellos querían pelear. El tipo de la UFSC dijo, vamos a hacer esa pelea, vamos a donar las ganancias. Y en un momento a otro ahora están terminando queriéndose medir el... Santiago, ¿tú has votado gente? ¿Yo? Pocas veces... ¿Por qué? Mis colaboradores de muchos años están conmigo siempre, por más de 10 años. El doctor Nastra le ha aguantado mierda ya como por 12 años. Topo le ha aguantado todo también, el mono ese. Pero ellos te han aguantado a ti también. Sí, también. Y dicen, es que Topo guarda muchos secretos tuyos. ¿Qué es el secreto de aguardar el mono ese mío? Pero lo amo muchísimo. Pero he votado poca gente. Yo sí que me quille, y que votenlo. Pocas personas. Pero entonces es cierto que, aparte de esas personas que tú mencionaste, todo el que está aquí no es imprescindible y se puede ir en cualquier momento. No, depende. Todo el mundo aquí tiene un puesto especial. Y no es que yo me levanto un día y digo, vamos a debaratar esto, fulano se va, fulano viene. Yo no trabajo por impulso. Yo hago las cosas, yo tengo dos tipos de personalidades. La de Santiago Matías, que es el tipo más centrado, y la de Alofoca, que le pido disculpas públicas, a Manolo Zuna, que un día me crucé, se me cruzó el... Lucable, ese cruzado. Sí, o sea, yo entonces me pasé contigo y te pido disculpas públicas, delante de toda la audiencia, porque estaba bajo mucha presión, ¿tú me entiendes? Y ahí entró Alofoca, el tipo que no piensa, el tipo que hace la vaina a lo loco y está medio tostado y no se bebió la patilla. Ya Manolo estaba guardado, ya puede entonces, él estaba esperando tus disculpas para poder entrar a la entrevista. Manolo no es un tipo que guarda rencor, pero Manolo hace dinero. Pero eso no es normal. Santiago, Santiago, hay muchos rumores de que República está bajando, de que tú te estás quitando o que te están quitando realmente. ¿Qué está pasando con República Santiago? Hay un canal de YouTube que han creado... Pero no lo mencionen para que no le dé fama. Sí, no puedo. Han creado que tiene 12 videos y esos 12 videos es hablando de Santiago Matías. En una que me fueron a llenar, en una que Johnny se fue de Tunes Radio. Y había un video, ¿verdad? Sí. En otra de que Alofoca no iba a salir al aire, que en otra el doctor Nastra. Han creado un canal de YouTube para regar noticias falsas. Y yo puedo convivir con eso. Eso es lo importante. Eso me gusta mucho. Creo que cuando hacen ese tipo de cosas, digo, me están sobredimensionando, están convirtiendo en... en... porque agarró y creyendo que... porque eso fue mandado. Esa idea no surgió, no le surgió. Era una batata para surgir una idea. Esa no es su narrativa, ¿por qué se la dieron? Sí, se la dieron. Un ejemplo a lo mejor para que políticos se alejen de mí, donde a mí no me interesa realmente participar en política. Hay un grupo que quiere tu cabeza porque dicen que Luisín quiere tu cabeza. No, pero lo de Luisín es de verdad o es sonido. Vamos para allá ahora, que lo vamos a ayudar a Luisín, que tiene un par de días que no llega a 200 mil views en el Scouting Report. Oye, lo de Domingo Pai, Domingo Pai hay una batata. Su cerebro no llega ahí. Él le mandaron una encomienda, dice, mira, trata de todo lo que la juventud en República Dominicana está haciendo mal, pégaselo a la generación a los foques. Busca ese término a los foques. Y si no tiene nada que ver con el concepto de este nombre, que es una marca registrada, a los foques, él no se molestara y bloqueara todo el que le comente en contra, porque es una opinión. Entonces, él, ese estúpido, agarró y ya me, 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 me hizo que una generación sea adoptada por mí. Que te puso también, te puso en un, en un, en un nivel, digamos, de su propia generación, incluso, porque te visibilizó. Los culpables de que este país tenga muchísimos problemas que hasta el día de hoy no se han podido solucionar, son parte de la generación Domingo Páez, porque él estuvo en el tren del poder, él estuvo en, en, en posiciones donde él podía tomar decisiones y él no hizo nada y punto. La generación Domingo Páez es la creadora de la generación a los foques, si aquí, si él lo quiere decir así, porque he visto estudios donde dice que esta generación es la más emprendedora en la historia. Hay muchas luces. Yo he discutido eso mucho con Casa Blanca, de que, eh, la juventud está perdida en este país, no, una parte. Hay muchos jóvenes que están estudiando, hay muchos jóvenes que están trabajando, pero, lo que hace bulla, lo que hace bulla, lamentablemente, es lo negativo. Y el morbo. Manolo, ya te pidió excusas, ya tú puedes preguntar, ya le puedes hablar, ya públicamente. No, él está guardando todo. Tú la humildad. Él está guardando, él está guardando, él está guardando todo para politiqueando. Tuvo el gesto de la humildad. Para que salga el vaina del sur atrás, el anuncio, el de Banreserva. Tuve el gesto de la humildad de pedirte excusas, tú puedes intervenir, ya puedes hablarle, ya puedes levantarle el veto y hablarle, digo yo. Bien, eh, la verdadera razón, sin mareo y sin embute, por la que realmente desvinculaste a Martínez Grito, ¿cuál fue? Yo no puedo, eh, decir eso de manera pública. ¿Por qué no? Porque eso fue una decisión administrativa, y yo no voy a, hacer circo de eso. Porque mucha gente así decía, de que él viene el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y ya él tiene un proyecto que viene, propio, eh, realmente es un, una persona de mucha capacidad, eh, respeto muchísimo a Martínez Grito, me reuní con él, hablé con él muchísimo. Lo viene a la deprensa de lo de Roche. De lo de Roche, que eso, eso, eso es patrocinado por República, y hemos tenido conversaciones, y con nosotros no hay problema. Pero esa parte yo no la voy a tocar de manera pública. Pero una pregunta, sin decirnos el motivo real, ¿se podría concluir que tú no puedes hablar de eso públicamente porque tú entiendes que eso afectaría la imagen de Ebrito? No. El motivo. No, no. ¿Es político el motivo? Porque se argumentó que fue por razones políticas. No, administrativo. ¿Administrativo qué es? Porque administrativo no dice nada. No, te robaste un lapicero, puede ser, en la escuela, y te votaron, un ejemplo, administrativo. Ok. Ya. Santiago, no fue positivo. ¿Eh? O sea, obviamente no fue. Claro, porque nosotros hablamos, total. O sea, que no se friccionó la amistad. ¿Qué vas a hacer? Lo que sí me molestó que fue a tu programa era el otro día. Sí, sí. O sea, él debió guardarse para me entender. Amén, bien chévere. Es tu opinión y se te respeta. Y él, como ente libre, que fue desvinculado sin una explicación de vida, que lo que debió hacer, él entendió que podía dar su versión. Las empresas se pueden cohibir de dar explicaciones. Y los empleados tienen derecho a dar su versión. Ajá. Sin esperar que la empresa le explique necesariamente. Sí, pero no te está hablando el empresario que le molestó que fue a la entrevista. Está hablando la persona. Pero fue el empresario que lo desvinculó. Yo sé, pero él te trató de meterlo al medio. No, no, no. Lo que haría tú yo le hice todas las preguntas y yo te haría a ti todas las mismas preguntas. Fuiste muy agresivo. Yo siempre hago las mismas preguntas a todo el mundo. Fuiste muy agresivo. Yo hago todas las preguntas. Me fuimos y lambón con Roberto Salcedo, padre. Santiago, entonces tú... Tú no viste la entrevista. Sí, la vi. No, tú no la vi. Todo lo veo. Nadie, todo el que la vió sabe cómo yo... Soy el ojo de Dios, todo lo veo. Santiago, entonces tú consumas politiqueando, Santiago. Tú consumas politiqueando. ¿Te gusta la dinámica? Me gusta mucho y creo que hay que darle una oportunidad a Emilio López y hacer politiqueando desde la casa a Emilio López. ¿Cómo? O sea, en este proceso que él está viviendo como él está preso domiciliario, ¿verdad? mover la cabina hacia allá y agregarlo o que lo haga remoto porque él no es una persona que está condenada eh... No hay una rectificación de una condena. O sea, la inocente estaba. Pero ¿qué opinión te merece el hecho de que todo el mundo se volcó en contra de Manolo por su manejo de que fue un amigo, un compañero y él trató de salvaguardar dentro de lo que cabe la imagen de su amigo sin necesariamente apoyarlo? Sin embargo, la gente no entendió eso y se vino... Es atumirable, 100% lo que hizo Manolo. Eso se llama ser una persona leal. Lealtad. Yo lo he hecho muchísimo con el Alfa, con muchos artistas y Manolo le tocó con un amigo. De por sí, para que sepa, la mamá de Tamara... Al primero que llamó Fati. Ah, sí, quería hablar conmigo y quería que fueran a los focos a la entrevista y yo no quise hacer eso. ¿Para proteger a Emilio? No protegerlo, que ha sido una persona que me ha distinguido y no creo que yo era el medio ni la persona que iba a cargar con esa culpa de iniciar este proceso que al final no está claro porque no está claro 100%. No, y la justicia no ha fallado. Es lo que estoy hablando. Entonces, ahí vino Enrique Crespo que se puso la capa de Superman y ahora está... Ya tú sabes. A propósito de Enrique Crespo, tú emplazaste a Lida B a que sacara a Enrique Crespo de los dueños del circo y que si no, tú lo sacabas. Recuerda que a los focos radio show. Fue show. Sí, eso fue show. Muy bien. Eso es imposible. Como fue show también las veces que tú anuncias que te retiras, que te retiras y al otro día los retiros son reales de 5 y 6 días. Santiago, un retiro. Tengo una pregunta. Una pausa. Santiago, una pregunta. Tú tienes favoritos porque tú sabes que mucho se rumore, mucho se habla sobre las dinámicas de los talentos dentro del edificio rojo. Se dice que hay gente que a ti no te cae muy bien y que su día está encantado, pero también se dice que hay gente que son tus favoritos y que gozan de todos tus favores por decirlo. Y protección. Y protección. Y protección, es correcto. Tú tienes favoritos, tú puedes darme tres talentos que ahora mismo son tus favoritos o eso cambia a según tú te levantas. No, aquí cada programa tiene su dinámica. Yo me levanto y yo encuentro todos los libros armados aquí a las 9 y media. Pero no tiene talentos que sean favoritos. Por ejemplo, Johnny. No, todos son personas que yo quiero mucho y cada quien tiene su... Cuando Johnny me entregó la carta de renuncia los otros días, yo me senté con ella, la abracé. Yo pensé que él no le iba a decir. Eso le íbamos a dejar el boli. Y yo le dije, Johnny, en esta etapa, no, vete el mes que viene. ¿Y por qué Johnny renunció? ¿Por qué renunciaste? Porque la zaradera, loco, de Amelia hablando mierda y también en el mañanero que le tienen el boli, manda un guaremate que él tiene que recoge cable y le dice di esto, sí. El boli no tiene el valor de decirlo él y le dice recoge cable di esto de Johnny y le tienen una campañita a Johnny que yo le di un apartamento a Johnny que yo estoy loco por darle un apartamento a Johnny. Muere, por favor. Y hablo, sí, eso va. Sí, pero no, hombre, eso ya es. No, que yo soy reposo humano. Entonces ella tenía mucha presión, Gaby, besando a Bladi, maldita sea, no puede rechazar el trabajo, Gaby, recházalo, rechácele el trabajo, Gaby, no te lo gané todo. Y nada, por ahí María se va. Hubo un costel de sentimiento y pasión y me entregó una carta y yo gracias a Dios estaba aquí y yo le dije no, vete el mes que viene. Santiago, ¿te molesta eso que tal vez tú catalogas que las mujeres somos un poco más pasionales o nos catalogas como ñoñas? ¿No te gusta trabajar con mujeres? Me encanta trabajar con mujeres. A los foques radio siempre va a tener una mujer, un ejemplo, Jessica dejó su marca, bien chévere, Sabrina también, que fue un buen alito, Sabrina se jaltó, dejó de con honguitos que lo entrevistamos cuatro veces y ahora tenemos a Vitaly. Ustedes tienen algo muy especial y saben comunicar muchísimo la que tenemos aquí en esta plantilla, pero ustedes también son muy ñoñas, mano. ¿Pero a qué tú llamas ñoñas? Una política de que los talentos dentro del edificio no puedan... Una mal foto, ya quieren matar mano negra. Mira lo que pasa también, Santiago. A mí me han escrito mucho y han dicho caramba, Santiago no te protege, no, esto no aquello. Yo no tengo problema con las críticas. Lo que me parece mal es que primero se hable de uno y cosas que son falsas además y que involucren temas familiares. Eso me parece una bajeza muy grande. Pero aquí yo me enteré estando en Madrid ahora cuando me fui de vacaciones que tenemos 96 empleados aquí. Yo no puedo controlar todo aquí. Me vuelvo loco. Yo dije que uno de mis grandes problemas aquí es controlar los talentos. O sea, administrar el talento es difícil. Hay demasiadas estrellas. Entonces yo lo que hago es que estoy loco por comprar 10 cuchillos y 10 machetes y soltárselo todos ustedes ahí en el Coliseo Romano y mátense. Y probablemente también con la democratización que tienen los medios también tú le has dado oportunidad de a gente que tal vez no está preparado para tener un micrófono al frente o hay gente que no está preparado para manejarlo. Tú ve, tú ve, tú ve. Míralo ahí. No, pero de verdad ella tiene razón. Esa es la opinión de ella. Para manejar la fama. Sí, ella tiene razón. Ay, pa' y chinchazita tiene razón. No, no, la verdad. Es verdad, ella tiene razón, güey. No, Santiago, por Dios, güey. Le da micrófono a quien sea. Tú un día dijiste. Y ella es una mujer preparada, una profesional preparada. Y tú tienes gente al lado que Paul Viu le dé el micrófono a quien sea y estamos en lo mismo. Aquí el entrevistado es usted. Claro. Tiene que someterse a usted el entrevistado. Santiago, ¿qué sucede? También, ¿qué sucede? Yo pienso que tú mismo has dicho esa frase de el deseo de pertenecer pone la gente a divariar. Sí, al débil. Al débil a divariar. Entonces, esas son cosas que pasan. No podemos tapar el sol con un dedo. ¿Qué está pasando? Ok. No podemos tapar el sol con un dedo y decir, hay gente que no está preparada. No, es un equipo que hay que cambiar entonces ya están felias. Hay gente que no está preparada. Esa bocinita. Chepirito, ¿qué te hablo de eso? Chepirito. Se mete así. Mira, hay gente que no está preparada para la fama y eso es una realidad. Tú tal vez lo has experimentado, lo has vivido con muchísima gente. Él no te va a poner caso. Regálale esa reflexión. Pero en este caso tú te hablas de los talentos que están sentados frente al micrófono o de las personas que vienen a los programas. Yo estoy hablando en sentido general de tal vez artistas que él les ha dado oportunidad o que ha creído en ellos y gente en la que también él ha creído que él sabe que no tiene la capacidad para manejar la fama. El único que tiene aquí, le preguntaron a Manolo que la cuestión de la publicidad estatal dice que los funcionarios serios ayúdame con un termómetro para los artistas y la figura también. Yo tengo... Estoy en una aplicación o algo tú, Manolo, para ir. En esa misma línea ya que no hay una... No, tú sabes que yo soy el único que ha reconocido y que ha dicho porque yo soy un tipo honesto, perdón, Larry. No, mi amor. Terrumpí. Yo soy un tipo objetivo que tu amigo, porque ellos son, juegan al Guasón y a Batman. ¿Quién? Tu amigo es Lapi. ¿Por qué ese es su alter ego? Él elige al Lapi porque el Lapi le da los views y el Lapi le doy a él. Yo hablo de Lapi para ayudarlo. Hace rato el Lapi ya no es tema para mí, brother. Tú no me has visto a mí forzando con el álbum para que la gente lo escuche así, a la mala y la gente en mi caso me hace a mí ya. Pero yo decía que así como el Lapi te ha acusado, que tienes razón por un lado, pero es lógico en un negocio, yo soy franco, en el negocio que tú un día entrevistas al presidente y al otro día entrevistas a un guito. Si tú pudieras, tú quisieras entrevistas todos los días figuras del nivel de un presidente. Eso es lo que hiciéramos todos los días. Pero el negocio hay que mantenerlo. No es el negocio, es diversidad. No, y el negocio. No por diversidad, no, papi. Sí, claro que sí. Porque si fuera solo por diversidad. No, mírame, yo entrevisté a Margarita Cedeño siendo vicepresidenta en campaña. ¿Sabes qué yo entrevisté el otro día? Al NAPO. Eso es lo que hace especial a los FOC, hermano. Eso es lo que hace especial a los FOC. Eso es parte del negocio. No, 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 no es sostenible. Es especial. Es por negocio. No, no es negocio. Es negocio. No, yo le digo a Jony y a los muchachos, el día que ustedes no se estén divirtiendo haciendo esto, dejen esta vaina. Dejen esto solo y váyanse. Yo me divierto. Jony ha estado en la noche en a los FOC radio y Jony sale con una sonrisa, se va a acotar, porque nosotros nos curamos muchísimo ahí con una pastora, que con Darian Vargas, que con Cristian, que con el presidente, que con Hipólito. Nosotros no gozamos eso, brother. Eso no es negocio. Lo de nosotros no es ni views, porque aquí la gente no quiere reconocer. Nosotros duramos ocho días sin transmitir en vivo. Ahí viene quien amaneció número uno a nivel hispano, incluyendo España. A los FOC radio. Normal. Sin problema. Y mañana ¿quiénes vamos a amanecer primero? A los FOC radio. Nos tomaron en cuenta en Premio Juventud para ser los creadores de contenido. Hacer el takeover. Nosotros vamos a crear el contenido de Premio Juventud. Eso fue luego de que vieron lo que hicimos con Premio Juventud junto a Diana, que le damos la gracia. Dijeron Premio Juventud, eso funciona. Vengan para acá. Sí, pero que nadie duda del poder de... Que nadie duda. Nadie lo dice. El que lo duda eres tú. No, mentira. Te voy a explicar por qué. Y te digo algo, me siento orgulloso de eso porque no me la vivo, Manolo. No, oye, escúchame. Y el día que yo me la viva es que yo voy a caer en una trampa. Es que nadie duda y todo el mundo lo dice que tú eres la número uno. Pero tú, al que esté en el último lugar, le caes arriba. No, porque eso... Como un egoísta, como un envidioso. Que soy sincero. Porque me aburro, eso no es envidia. Pero mi rey, si tú te pierdas el lugar, ¿qué haces tú a un pobre infeliz que va subiendo que está en último lugar? Me aburro. Tú quieres lo azarar. No, es que me aburro y me divierte eso. ¿Te divierte caerle al infeliz que está en último lugar? Sí. ¿Qué quieres subir? Que sí. Me gusta. Es infeliz, crezca, hombre. Pero en un momento tú fuiste esa misma persona, ¿no? Tú no siento... ¿A dónde? ¿Tú sabes cómo se crece, Manolo? Siendo originales, invirtiendo, enfocado. Bien. Yo estoy aquí a las siete como un hombre trabajando aquí, loco por dormir a veces, loco por quedarme en mi casa y digo, no, tengo que trabajar hoy. Tú estás viendo esas cámaras nuevas que nadie sabe cuáles son, automatizado todo. Eso es la grandeza. Ahí es que tú rompes. Pero aquí todo el mundo se victimiza. ¿Por qué nadie te la ha negado? ¿Por qué nadie te la ha negado? No es eso. Y tú peleas con lo que te la están negando. Lloran demasiado. Si yo le doy una mención a una gente, lo que tienen es agarrar que hace... Aprovechando. Si yo menciono a una gente, ¿tú sabes quién iba a hacer figuradura aquí? ¿Quién? Y se desesperó. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es caballo? ¿A qué? No, vamos a decir su nombre porque tú le dices así. Es otra cosa que... Caro Brito. Pero vamos a hablar. No, pero su nombre. Yo quería ayudar a ella. Se desesperó porque tú... ¿Qué firmó con ustedes allí en el mañanero? ¿Y tú estabas en negociación con ella? No, no, nada, no. ¿Y entonces cómo te ayudas? ¿Sabes cómo yo te ayudo? Yo te ayudo de dos formas. Contratándote o publicándote diario o hablando de ti. Sí. Porque mira Vaquero que ni sus hijos saben que existe. Yo tengo un playlist que se llama Vaquero que cuando yo meto a una gente ahí se muere para mí. Y va, va. Y recuerda que lamentablemente Santiago maté el centro de atención de este país. Ya voy a perder la humildad ahora mismo. ¿Entendiste? Ah, porque tú la perdiste ahora. La voy a perder ahora. Sí, la voy a perder ahora. Entonces, ella, yo la subía un role de vital y ella esto que lo otro vainita y le estaba haciendo un juego ayudándola a ella a dimensionar su figura. Automáticamente entró allá con ustedes. ¿Sabe qué hice? ¡Fu! Bye. Pero ya va. ¿Tú no crees que la decisión ella se ve en el espejo y duda que existe ahora mismo? Pero ella se está ayudando ella misma entrando a una plataforma ¿Para dónde, mi hija? Tú sabes que eso fue eso fue una jugada del clan del clan de los desgraciados. Del clan de los desgraciados. Pero, pero, este güey se abre una vaina. Del clan de los desgraciados. No, porque, oye, él en el foro de la maldad y usted en el clán de los desgraciados. No, el foro de la maldad. Como tengo habita, le dice el de que déjame buscar la contra y traerla de que pase un vaco. No le ha sumado ni 10, ¿Viu? Bueno, pero está siendo inteligente, Santiago. ¿Inteligente de qué? Porque agarré la motié. Santiago. Que ya tú viviste en carne propia. La mala fe del grupo de este que representa la mala fe. ¿La aplicaste tú? Sí. Porque, ¿por qué te lo dejaste que finanza con humor? Hay un proyecto que lo promulguiera. Hay un proyecto medio hablado de la 12 y tiran todo. Ajá. Y a ti mismo vino Isaura, Isaura te montó pila en Twitter. No, pero ya va. Luisín te montó pila en Twitter y tú eres del coro. No, pero ya va. ¿Quién fue que tiró lo del mediodía? Tú te has sentado aquí y ya tú te convertiste en la mala ya. Lo del mediodía lo comentó, creo que fue José. Pero ¿por qué llegó ahí? No sé cómo llegó. Ah, nunca saben. Pero ya va, ya va. ¿Tú el que está aquí es malo? ¿Tú el que está allí es bueno? Es el trabajo de ellos. Si tú te enteras mañana que viene un artista internacional súper fuerte o que va a pasar algo importante que impacte, que a la gente le interesa. Tú deberes decirlo esto no es malo. ¿Lo dicen? Larimar, tú estás aquí y te comenzaron a tirar puya por pila. Se la comieron. Tú siendo del mismo coro. Está bien, pero eso no significa que ellos sean unos desgraciados. Son unos malditos. No, no son, no son. Sabíamos que esa transición iba a causar que gente se molestara. Es que se molestó porque no me conoce. Si el doctor lo llaman desde el mundo de Univisión a mí me dijo felicidades hermano mío. Vaya con Dios y que no te pasen lo de verdad que te lleve el diablo. ¿Entendiste? Pero esta gente no. Vienen para acá el más malo del mundo. Te digo porque a este no lo joden a este. El narizón no lo joden. Digo porque no lo joden al narizón. Porque este tiene su vida hecha. Mira el narizón, care caballo, tú ves. Este tiene su vida hecha, este. Su plataforma. Más pampanía que la de ellos. Él, él tiene su vida hecha. Ese que está ahí. Ahora un tipo agradecido que está allá. Pero a él se le importa allá el mañanero. A ese se le importa a él. Cuando uno pone un jodelo mucho con él. Nada, güero, tiene que el ambepil obligado a poder poner cemento, poner docín. Obligado. Pero ese tiene su vida hecha. Ese, ese. Santiago, pero se dice que ya tú y Bolí están en un romance y que tú lo vas a apoyar políticamente. Yo voy a apoyar. Eso es la campaña que viene del Bolí y que tú lo vas a apoyar. De que ustedes resolvieron su problema. Yo no sé la vida de Bolí política en mi interés. ¿Pero qué te parece la transición de él de un partido a otro? ¿A dónde? Específicamente. Eso siempre ha pasado aquí, el transfugismo. Además, Robertico está en la papa. Ahora tenemos que ir a dónde está Robertico. Ahora esperemos que Robertico lo haga bien y no aparezca una Jenny más a futuro para que no entren todos por ahí en fila. Pero una pregunta, ¿en qué sentido? Porque vamos a explicarlo. ¿En qué sentido? Porque tú has hecho referencia a eso dos veces. ¿En qué sentido que tú entiendes que Roberto Salcedo, hijo, beneficia a Bolívar? O sea, Bolívar tiene su plataforma, tiene empresas. Tapa tu ojo. No, pero... Pero no por completo. Tapa tu ojo. Tapa tu ojo. Tapa tu. Tapa tu. Así. Así. Por favor. Dile para que me cuente una de pirata. Ustedes son todos uno. ¿Qué? Son todos uno. Son unos transformes. Uno un brazo, uno un pie y se unen. Y se convierten en un robot diabólico. Somos una familia. El mañanero... Permíteme. El mañanero es una familia. Yo sé, porque se cogen todas hasta con... No, no, no. Ay, Dios mío. Somos una... El mañanero, oye bien. El mañanero es una familia. De desgraciado. De desgraciado. Cualquiera, no. No, no me coge a nadie. Cualquiera del mañanero, perdón, a cualquiera del mañanero le pasa algo. Y como truya, todo el mundo llamándote, apoyándote, solidario. Se nota. Cuando a mí me pasa... Con ella se nota. Es diferente con la mala fe que tú lo manejaste. ¿Qué mala fe? Lo manejaste con mala fe. Ella subió una foto, no sabía que estaba en loco, le dije bienvenida y más nada. Es cotorra tuya, ahora te va a hacer inocente, pendejo. Tú eres inocente. Inocentemente. Embute tuyo, tu inocencia. ¿Por qué no dejaste que se anunciara en finanzas con humor primero? Mira, mira, mira. Ah, te la quisiste ganar. Y tú lo sabes porque lo hablamos. Y tú lo sabes porque lo hablamos. Tú lo sabes porque lo hablamos. El que me tenía que felicitar, el que me conoce, me llamó, me felicitó y me dijo, éxito la que importe de tú. Olvídate de todo el mundo. ¿Por qué Michael ya son estas lambones, entonces? No, pero que no le digas así. No, no. Dile su nombre. Mira, Santiago, eso es otra cosa. ¿Por qué a las mujeres tú le pones esos nombres? Él tiene un deseo de que Saura salga del mañanero para jalarla. No, no. Para jalarla. ¿Por qué le pones con Isaura? Yo contrato a Maciel primero que a Isaura. Embuste suyo. A usted le cae atrás que le interesa. A usted le ve. Posibilidad. Esa tiranía que tú puedes tener, por ejemplo, con Isaura, Luisín. Yo no tengo que ver que sea hombre, mujer, árbol, unicornio. Yo le monto su pila. No existe un ser superior del hombre a la mujer. Yo le monto su pila. El único que a él lo pone a temblar es Luisín. Luisín lo agarra y le monta pila. Luisín sí. Luisín te la pone. Luisín cometió el peor error de su vida. ¿Cuál? Que yo sea su nemesis. ¿Tú te has fijado que ya yo no le hago caso a él? Búscalo, viu. No, 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 no. Ya yo no le hago caso. Luisín no existe. ¿Puedo meterle yo por qué? ¿Admíras a Luisín? No, en el fondo, Luisín, Luisín en el fondo quiere ser Santiago Matías. Coño, pero venga acá, barbarazo. Sí. Es una blasfemia tuya. No. ¿Por qué? Luisín, no, ¿por qué no? Porque Luisín es un tipo con más personalidad que hay. Está bien, que quiere ser Santiago Matías, pero no puede. Pero que yo, yo fuera Luisín, mira, yo fuera Luisín y yo no mencionara a Santiago. Sí. Yo fuera Luisín y yo no lo mencionara. Luisín quiere ser Santiago Matías. ¿Quién dijo? Él puede vender prosperidad y que espiritual, y que me senté con una nieta y que dale la leche. Santiago, tú admiras a Luisín. Dije que tengo, di que 500 hectáreas, di que de tierra. Él puede vender todo eso. Él no tiene una emisora, no tiene 96 empleados, no tiene lo que yo tengo, no tiene mi reconocimiento que yo tengo, no tiene el amor del barrio que tengo yo, no tiene la juventud mía. Y te digo algo, él no puede hacer lo que le da la gana como lo hago yo. Santiago admira a Luisín. La gana entre la legalidad, ¿entendiste? Porque yo nunca con ese tipo me metí. Nunca me metí. Cuando él hizo el comeback a este mundo digital y te digo, yo diablo, el tipo está bacano. El tipo está bien. Lo admiras. Pero el tipo le dio para mí. Y yo entiendo que el que se lleva de un consejo, el que se lleva de un consejo de este tipo muere pobre. ¿Por qué? Porque él quiere que se lo ponga rico aquí todo el tiempo. Tú contratarías a Luisín. ¿Entendiste? Y usted uno tiene que hacer su propio camino. Santiago, ¿admiras? ¿A dónde? Aquí. Es que él no trabajaría aquí. Yo no tengo con qué pagarle a él. ¿Por qué le va a ir el Ricky Ricón? Llegó Ricky Ricón, el de abajo, ese que va a ponérselo de fondo. Santiago, pero lo admiras a Luisín. ¿A dónde? Sí, sí mucho. Que sí lo admiras. No. Sí. Pero que le gustaría ser como Luisín. Y tener a Luisín en su vida. No. No me gustaría ser como Luisín. Le gustaría ser Luisín. Porque yo no iría. Tú eres el que realmente quiere ser como Luisín. Yo no iría a Fantino, ¿a dónde fue que fue? A un pueblo. Dí que hace un anuncio de una vaina, dí que de mueble, dí que los abanicos en especial. El se deseguto. ¿Entendiste? El se deseguto. Como está en la carretera. Es un puto que él se lo da. Como está en la carretera de difíciles. Eso es. Dí que hace un anuncio de tres mil pesos. Él es libre. Él es más libre que tú. ¿A dónde? Él es más libre que tú. Nunca. ¿Por balsa? Nunca. Yo conozco a Luisín. Nunca. Siempre hace un tipo libre. Yo llego a Miami y dice el de que te voy a apretar mis apartamentos en Brickle. Tú no tienes apartamentos en Brickle, Luisín. Me hubiera metido el mañanero tú ahí. Tú estabas en unos holiday in para allá atrás. No, no. Estamos todos. Tú trabajas en titulación en Mañanero. Él tiene una fijación con el mañanero. Nosotros nos vamos de viaje y él le coge que el mañanero está todito apilado. Estamos en un hotel cada uno en una habitación y él está tanto apilado en una habitación. Manolo, usted durmió abrazado con Juan Esteban. Nosotros sabemos todo. ¿Qué? Usted durmió abrazado con Juan Esteban. ¿Qué? Nosotros sabemos todo. En la etapa de mi vida en la que yo estoy ni con una ni con otra mujer duermo y yo abrazado. ¿Con quién compartiste habitación, Manolo? ¿Con quién compartiste habitación? ¿Con quién compartiste habitación? ¿Él compartió? ¿Con quién compartió habitación? ¿No compartiste habitación? No, yo tenía mi habitación. Solo para ti. Todo el mundo tenía su habitación individual. Yo tenía mi habitación. Eso era 35 dólares. Pero tenía mi habitación. Yo no pregunto cuándo ahora yo tengo mi habitación. Y por cierto, ese clásico, mira qué coincidencia de la vida. Estábamos todos en primera clase y llega Mariachi en el número 38. Nuestro hermano Mariachi pasó por el lado de nosotros y todo el equipo Manolo, para New York y Miami no existe primera clase, eso es lo mismo todo. Primera clase se apuró para muchachos que se acuerdan en la cama. Que se acuerdan en la cama. Que se acuerdan en la cama y ahí. Deje su cotorra, coño. Una obsesión con el mañanero que él tiene. Suelta eso. el mañanero lo que tiene que superar que en el radio le pasó el rol en un año. En números, en antena, en números de YouTube, en influencia. Yo soy feliz con eso. Yo no te mortifique tanto con el mañanero. Yo no estoy mortificado. No, yo no estoy mortificado. Ustedes no se entienden en los números. Nosotros no hablamos de ustedes. Ustedes que hacen contenido con nosotros. Nunca hemos hablado de ustedes. Y vos, Ivonne se comió un helado. Yo no. Que de por cierto, tú par Ivonne ahí en la sirena y le pide una foto. Ey, 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 ey. Ya. Ya va. Yo voy a Ivonne en la calle y digo, mira, yo necesito un trabajador en mi casa. ¿Tú sabes de trapía? No, Santiago, no, no. Un pip a eso también. Santiago. Está gozando esto. Santiago, República. Santiago, Santiago, República. Perdón, oye, no, espérate. Este tipo, porque yo lo conozco, lo voy a desenmácarar. A ver. Este charlatán. Tiene un calor. Maldito chaucero sonidista que es este. Tú lo ves aquí y ustedes cometen el error de oírlo peleando con boli. Y es en llave del boli. Sí, claro. Ellos dos hablan. No, no, no. Son el manito, el y el boli. Sí, el boli necesita un riñón mío y yo se lo doy. Ahora, déselo. Competencias que destruyen que es que va Luisín. Luisín ha hablado mucho de mi marca, ha hablado mucho hasta de mi... Hermano, no, déjame hablar. No, ha hablado de mi marca, ha hablado de mi cerveza, ha hablado... Siempre ha hablado bien de tu cerveza. mírame. Y lo dijo, incluso él lo dijo. Policía bueno y por cierto, no le he visto bebiendo, cuando lo vea, le creo. Que se dé un humo. ¿Entendiste? Hoy tú le pagas a él. Es así mismo, ¿entendiste? Eso es policía bueno y policía malo. Él le ha dado crédito, le ha dado crédito a personas de dudosa credibilidad de decir que tienen que escuchar a fulano que dijo una denuncia. Déjense de esa mierda, loco. El tipo ha tratado de joderme. Luisín nunca ha hecho una denuncia grave. No, nunca ha hecho nada. Él da más de retuit. Él difiere, ustedes lo discuten y difieren por tu ira. Discutíamos. 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 Él se murió con Freddy Veragoyco. Señores. No. El combate de los últimos años es Luisín Jiménez. mira. Totalmente. Él me parece un hombre brillante, Luisín. Pero te digo algo. Pero empleado. Ha tenido sus excesos. Perdón. ¿Qué importa que una persona sea empleada? Usted no puede hablarme a mí de duro. ¿Qué tiene de malo que una persona sea empleada? Es igual que venga a mí a hablarme de una gente de su operación personal. Yo soy empleado en el mañanero. ¿Qué tiene eso de malo? Yo soy empleado aquí. Tú tienes tu plataforma, te dije. Está bien. Tú eres libre. Tú eres libre. Gracias a Dios. Las hermanas Mirabal lucharon por ti. Pero espérate un momento. Yo era empleado del mañanero. Yo no tengo valor para comprar. Eso no tiene nada de malo. Sonia Libre. Se fue para una película de tres minutos y vino. Y va a su vaina de mariposa. Y va a su vaina de allí. Ella es libre. Y viene esta vaina. Y viene cuando quiera. Nunca le he puesto pero. Libre. ¿Qué tiene de malos empleados? Eso no es nada. Con una gorra puesta, obligado, con mil logos. Es un esclavo ese. Metiéndose a la paca. Que paca el diablo. Si tú estás re... Yo estoy sincero. Yo estoy loco ya por tener la meta mía monetaria para quitarme. Usted no va a saber nunca más de milla. Ah, pues tú no eres libre. ¿A dónde? Que estoy esperando una dichosa meta. Yo lo he dicho. Yo voy a trabajar 10 años más o 5. 5 días ya para quitarme. Para no vete más nunca, Manolo. Una pregunta. Eso es lo que yo quiero. No vete nunca, eh. Pero que yo no te obligo a que me vea. Porque tú no te entendiendo es para no entrar a YouTube ni a Instagram ni nada. Ay, pero nadie te obliga a que entre a YouTube. Manolo. Contrar una isla. Manolo, pero ve tu programa. Ve todo tu programa. Yo veo todo. No ve todos los programas. Él ve la plataforma pequeña y la plataforma grande. No, yo lo veo todo. A nivel político. A nivel político. Se está buscando. De presidencia. Está parado, oíste. Está parado. Tiene un número pesado. Se lo merece. Se lo merece. Y yo le avestí a Boli. Te va a pasar el rolo a ti mismo. Y míralo ahí. Es que el programa va bien. El programa va bien. El programa va bien. Tú vas a lo invitado que podrías llevar el bañadero. Él lo coge para él. El programa va muy bien. El programa va muy bien. Digo, el programa va... Gracias a Dios. Gracias. El programa va muy bien. El programa va muy bien. Él te llama directo y te dice, te quiero policiar. Santiago, ¿cuál es la situación de República, viejo, sin mareo? No, tranquilo. ¿Cuál es la situación? Creciendo muchísimo. Ya estamos en Alemania, estamos en Suiza. Aquí estamos trabajando con ISM tranquilo. Pero eso es una alcancía. Ustedes se quietos y atrás finanzas con un mal backstage. ¿Entendiste? Eso es un... un proyecto bonito. Se lo sería... roncó en el término popular porque ellos tenían un tiempo para matar ese feto. Tú sabes lo que una citote, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¿Tú ha preñado a mujeres en la calle, Giro? No, pero ¿qué es eso? ¿Tú ha preñado a mujeres en la calle? ¿Quién? ¿Tú ha preñado a piranteatriz y que con casting, no? A nadie. No, no, no. Yo no he preñado a nadie. Pero usted sabe lo que una citote, ¿verdad? Pero no, porque no ha querido. No, pero sí sabemos. Manuel Mulo, Manuel Mulo. Pero usted sabe lo que una citote, ¿no? No, no sé. No tengo idea. Es voto, es voto. Juan Carlos, sabemos. No seamos hipócritas. Una citote con Marta India. ¿Tú sabes lo que es? Eso no quiere decir que no lo gusta. Una citote es una vaina para a**ar y que la criatura no nazca. Ellos subestimaron República y ya no tienen tiempo de desaparecernos como marca. Aunque uno venda... ¿Y por qué ha bajado la promoción? Que todo el mundo no sé que te la quitaron. Estamos tranquilos, trabajando. Sí, lanzamiento en Estados Unidos, lanzamiento en Puerto Rico, lanzamiento en todas las islas del Caribe. Nosotros estamos tranquilos, vendiendo tranquilos. El aeropuerto está ready. Está ready, está ready. Estamos tranquilos porque estamos luchando con una multinacional de billones de dólares. Totalmente. ¿Entendiste? Claro. Ya los que ellos no pueden desaparecer, ¿no? Ahora, ellos vienen perdiendo cuartos desde el clásico con el anuncio con el brujo. ¿Entendiste? Llenando un avión de una aerolínea, di que con fulano, di que en un asiento con el nombre. O sea, tú dices que República los puso rápidos. Totalmente. Ellos hicieron una reacción a República para tratar de desaparecer la marca, pero fue muy tarde porque lo que nos cuesta a nosotros 10 pesos, yo le cuento un millón. Y dime entonces en el caso de Luizni. Eso iba a preguntar. La sociedad. La sociedad de Luizni. Luizni hace socio a Luizni. ¿Cómo tú ves a hablar? Los brasileños, recuerden que los brasileños compraron presidente. Ellos no fueron socios de la familia tradicional dominicana dueña de cervecería. Si no fueron socios con esa familia billones, van a ser socios de un lagañoso así, señor. Ay, no. Santiago. ¿En serio? Santiago. Entonces ese tipo se creó en su cabeza que realmente la dueña de que dio una cerveza y tú lo vienes en un camión con un solazo arriba, jodiendo, azarando. Loco, no te hagas esa paja mental, bro. Ustedes se ríen, señor. ¿Entendiste? Pero tú no crees que fue una buena estrategia de presidente tirarte a Luizni. Mira cómo surge eso. Fue un error de Santiago Matías que a la vez se convirtió en algo bacano porque yo cometo errores y los errores a veces se convierten en vainas. No, mentira. Pila de errores. Pocos errores. Muchísimo. Lo que tú crees que son errores son vainas que yo hago de maldad. Pero no sé tú. Tú eres un analista chueco, oíste. Está bien, pero tú comentes muchísimo. Yo vengo y hago una entrevista con los muchachos aquí en Alofoque. Yo hice una entrevista aquí y la borré un sábado. Fú, hasta la borré de YouTube. Y en esta entrevista fui respetuoso con Luizni. Le admití muchas cosas. Fui claro. La misma cerveza no la puse en la mesa, no la puse. La entrevista que estaban, bueno, lo que yo le hice una entrevista. Entonces, ya a mí me tocaba darle una entrevista a él. Él hizo un en vivo y en ese en vivo se le conectaron con 32.000 personas que él más nunca ha visto esa cifra. Más nunca la ha visto. Y en ese en vivo ese tipo me entró a mí. Sí, lo que se comportó totalmente diferente a como tú fuiste. Me dio con todo. Es verdad. Yo lo entrevisté con respeto, picantico, pero el tipo me dio con todo y yo lo asumí porque yo puedo asumir ese tipo de entrevistas. yo para joder a Brea y terminó jodiéndolo a él. Dije, tú eres el número dos después de mí. Parece que en el cervecería escucharon eso. Y dijeron, diablo, este es el némesis del tipo. Y ahí es que viene a la semana el contrato con República. No, con The One. Pero que The One era una cerveza vieja, electrónica, forzaron, jodieron y han visto que no pudieron ponerle al lado de Buenas República. Entonces, creo que lo más pertinente de cervecería, que me imagino que el presupuesto se le agotó de este año, yo lo dije porque saqué y sacá y no metí, es un lío, es que ellos disuelvan ese contrato con Luis. Santiago, deja esa paja mental y suelta. ¿Cuál es tu relación actualmente, tu actitud? A diario, mencionan a uno, pero está bien, déjale que ella tiene que decir eso, dilo. Dime, dímelo, yo soy la encargada, según ellos, según ellos, yo soy la encargada de recursos humanos aquí, que me reúno diariamente para votar a una compañera según gente del mañanero. Mira, Negrito Ojo Claro, dime. Entonces, también todos cometemos, Negrito Ojo Claro, dime. Bien. Santiago, ¿cuál es tu comunicación, cuál es tu actitud ante las denuncias constantes que hace sobre ti tu fortuna el comunicador Rafael Guerrero en corrupción al desnudo? Ahí está la DGI, ahí está, me imagino, eh, 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 va a ser un expediente de tus cuantos no son claros. Bueno, yo tengo cinco años esperando el sometimiento de Tigre, diez años tengo esperando eso. Y te digo algo, yo no voy a entrar al circo de él, ni que de yo, mis abogados, ponerlos a demandarlos, él tiene siete demandas, yo no voy a poner a mis abogados, mis abogados, ¿saben para qué sirven? Para hacer dinero. Y una pregunta, ¿qué hay de cierto? ¿Entendiste? ¿Qué hay de cierto? A mí no me importa lo que él diga ni cómo lo él diga, a mí no me importa nada de eso. Aquí está lavado, Él dijo en una ocasión que tú lo llamaste para que él le bajara. Yo que lo llamé para bajarle, nunca. Sí, que es una ocasión que me llamé como para qué. Yo mejor a él, yo mejor a él realmente le digo que le siga subiendo más, porque a mí no me importa lo que él diga, porque lo mío es trabajar, lo mío es enfocarme en lo mío, y punto. Y ese, te digo algo, uno no puede pelear con esos viejos que no tienen nada que perder. Él no tiene nada que perder. Es una pregunta que hay de cierto, bueno, que hay de cierto. Y en el caso de Carlos Rubio, que en cierto modo, veo ahora que se está tirando a senador y le digo de manera pública, Carlos Rubio, a pesar de toda la mierda que hablaste de mí, a pesar de toda la vacuencia que hablaste de mí, y también quisiste venderme de que como Pablo Escobar, que este y que lo otro, hermano mío, las puertas de los medios de comunicaciones, de Alofoque, Media Group, están a sus órdenes para su candidatura. Si necesita entrevista, necesita un espacio, aquí lo tiene. Al igual que todos los políticos dominicanos. Lo digo de manera pública. Por cierto, tú también estás dispuesto. Manolo, Manolo, cuando uno oye a estos viejos hablando mierda en internet. ¿Y por qué tú me señalas? Coño, sí, espérate. Es así. Tocó viejos y hablando por internet. Coño, a la gente le encanta esa historia de éxito. ¿Sabes por qué le encanta? Que te vuelen la cabeza. Sí. Que te lleve el diablo a esos que le gustan a ellos. Médalo ahí, que a ti que lo otro. Hijo de la gran... No, pero... Ay, Santiago. Yo tributo en Estados Unidos con el IRS todos los años. Y a los gringos tú no le puedes venir con historia. Ahí están los bancos, ahí está la superintendencia, ahí está el área de lavado de la procuraduría, ahí está la DNCD, ahí está el DNI, el J2, el abecedario completo. ¿Tú crees que yo no soy una persona que tenga un alto perfil? Sí. ¿Tú no crees que yo estoy súper expuesto? Te digo por qué fue 16 malditos años que me tocó a mí coger esta lucha. Voy para 17 años, señores, la gente ve ahora lo que uno tiene, pero no ven el trotazo que uno tiene, años cogiendo. Me ha costado salud y todo. Hijo de la... tan brutos que son ustedes y déjenlo así mismo. ¿Entendieron? Yo no voy a meter la pata nunca, nunca voy a meter la maldita pata porque ya yo llegué y a mí no me gustan los atajos, no me gustan los atajos. Yo dije una vez, yo soy el tipo del medio, creo, más endeudado que existe porque todo es con préstamos, claro. Tengo mis préstamos y mis deudas y mis cuentas por pagar, tengo 96 empleados en TCS. Cuando yo traje los equipos de la emisora, aquí todos mis equipos, yo pagué todos mis impuestos al día, no pedí favores. Pasé un día, me preguntan a mí, ¿cómo usted trajo los equipos? Esas cámaras. Y esos micrófonos, mírelo aquí, los impuestos. Cada clavo que hay aquí, cada baño, cada tornillo que hay en este edificio, tiene su factura. Entonces, ¿qué cabeza? Si los padres que están en los comentarios ustedes, no los que comunican, porque ellos se buscan su view, van a pensar ustedes que yo soy de que un fucking lavador, maldito lavador del diablo, donde yo lo que tengo deuda, y si un carro yo lo saco a siete años, yo lo pago a los siete años, no lo pago antes, pevita. ¿Cuestionamiento? ¿Tú estás entendiendo? Ustedes a mí, a mí, por eso, a mí, a mí, no me van a ver caer de que los gringos están para ti, que el FBI, que la DEA, aquí se sientan embajadores, animales, y usted no cree que los embajadores hacen su inteligencia antes de entrar a un edificio. Se sentan embajadores aquí de Israel, Colombia, Estados Unidos. ¿Eh? No sean tan brutos, desayunen, coman algo, si no tienen, denme su cuenta y yo se lo pongo. No se lleven de estos estúpidos que buscan view. ¿Me estás señalando? Si una gente entra a un edificio como este, que vienen cientos de personas a diario, se tienen una foto de que el talento de fulano, el vínculo de fulano, la conversación de fulano, no lo van a encontrar nunca. Eso nunca en la vida. Pero a raíz de lo que tú no acabas de explicar. Salgo y entro del país normal. Me llaman ahora mismo de donde sea, voy tranquilo. Tengo mi declaración jurada de bien, aunque no sea funcionario, para tener todas mis cuentas claras. Y lo mejor de todo, y lo más lindo de todo, no tengo privilegios políticos de nadie. No aparezco en nómina, en ninguna nómina gubernamental, en ninguna. En ninguna. Santiago, no te vas a en raya de presidencia para que se toque o no se toque. Nada, nunca. Hubo un tema de una vaina, tú te acoges y llama nada, pero fue una vaina. ¿Entendiste? No estoy en nómina, no cobro, no cobro, y no tengo ni familia en el gobierno. Tengo primos, primas, que viven en Capotillo, y yo prefiero mandarle su comprita, que yo pedile a un funcionario un puestecito, aunque sea, como portero en una oficina, a lo mejor lo mantengo yo, para evitar, para evitar cuestionamiento, porque estoy jato de ustedes, coñazo. Ok, ok. Gracias. Entonces, a partir de lo que tú acabas de explicar, tú sabes que obviamente el tema del lavado de dinero es como una cadena y hay varios eslabones. Mucho se comentó en algún momento que la carrera del Alfa había sido patrocinada, por decirlo así, o sponsor. ¿Dónde está la prueba? Está bien, pero yo te estoy diciendo lo que se comentó. Es que ya estoy jato de los malditos cuestionamientos en un maldito papel. Cuando quemaron el Bugatti en Miami, ¿tú sabes quién fue? La DEA. Porque un Bugatti no lo compra todo el mundo, ¿tú lo sabes, Gilbert? ¿Quién tiene un Bugatti? Un hipercarro. ¿Quién lo tiene? Tú dices que fue. Los trontontones. Fue la DEA ya a interrogarlo a alguien. No sé por qué él lo iba a... ¿Eh? Pero ¿quién lo quemó, tú dices? El fuego. Sí, sí. Pero ¿quién dio la orden de quemarlo? El fuego. Eso se habló ya. ¿Quién dio la orden de quemarlo? La DEA fue a la casa de él. ¿Eh? La DEA fue a donde él y todo. ¿Qué pasó aquí? Vio pan, 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 y se fue. Está preso el Alfa. Está bien. ¿Dónde están los cuartos? Esa no era mi pregunta. Mi pregunta era... Que me quillen a mí. No, está bien, pero... Aquí lo que se manda aquí es el mensaje. El mensaje que se manda aquí es que el joven que saca la cabeza bacano o vende droga o la mujer corea. Claro, pero ya va. Tampoco es mi pregunta ni era lo que yo iba a decir. Pero ya quedó evidenciado que... Quedó evidenciado que te molesta el tema. No que me molesta. Es que te dejaste los cuestionamientos. La pregunta es... En algún momento, porque ahora mismo tú estás gozando de una bonanza obviamente partiendo de todo lo que tú dijiste. Te endeudaste, invertiste, todo. Tú tienes 96 empleados. ¡Que no tengo miedo! Pero ya va. En algún momento de esos 17 años hubo un acercamiento de alguna persona rara o algún artista o algo que te haya dicho mira, nosotros te podemos dar un impulso con esto. Y tú sabiendo que eso... Arimal, te digo por qué la música urbana no fue internacional hace 10 años. Porque aquí el narcotráfico nunca se metió en la música urbana. El micro puede ser. Un capito del barrio que invirtió en fulanito en sí, fulano DJ, no te voy a decir que no. Pero el narcotráfico aquí, de que los tígeres pesados, ni un peso metieron en la música urbana aquí. Ahora sí. ¿Eh? No, no lo necesitan los muchachos. Está YouTube, Facebook, el diablo, este que lo otro, este que lo otro. Y eso de que compran los conciertos enteros para lavar el dinero. Yo no me hago conciertos, yo no sé de eso. Santiago, perdón. Y me imagino que ahí están los organismos de regulación para eso. Tú eres de aquí, tú eres de aquí. Creo yo. Santiago, ¿qué tú vas a hacer con los que era el equipo de Sin Fil? ¿Vas a hacer un programa? ¿De qué? ¿De qué va el programa? ¿En qué horario? No, un programa de habladera de miel, de igual. Está bien, eso lo sabemos, pero un programa de habladera de miel. Mientras tanto ellos están cobrando, sí, normal, y vienen los viernes para acá, y todo, y todo, y lo hago cuando sea, cuando sea, cuando sea necesario en el momento preciso y perfecto. Ya tú no vas a hacer el programa para competir con Jessica, ¿verdad? Es que Jessica no es competencia. No, pero fuiste tú que dijiste, mañana pongo un programa. Es que yo me divierto con eso. Con Azaral, los otros, y que está la gente. Pero es que él tenía la idea de un programa del mediodía hace tiempo. Hace dos años. Lo que pasa también. Pero abogada. No, sí, tengo que ser abogada. Tengo que ser Casals y Brito en este momento. ¿Sabes por qué? Es verdad que ella va a ser la productora del programa. No, 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 perdón, 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 tú sabes lo que pasa también, Manolo, que en eso sí tengo que darle la razón a Santiago, es que ustedes solo ven un lado, porque hace tiempo que él viene hablando de un programa del mediodía y lo que pasa es que lo mismo que tú decías el otro día, en el otro programa. Ustedes lo hacen lo de ustedes bien y nosotros malos. Lo que yo quiero creer y lo único que yo quiero creer es esto, y por más aportes que esta plataforma haga con programas buenos, importantes, o comentarios e invitados, nunca lo van a admitir. Oiga, 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 Johnny Estrella, oiga usted, Johnny Estrella, yo a ese señor le reconocí lo que él hizo por el muchachito doble 30, qué sé yo, cómo se llama, que le hicieron la audiometría. Ah, ok. Yo se lo reconozco. Ahora, vamos a entregar los vainas hoy, los originales, humanos, humanitarios. Yo sé. Nosotros hacemos mil vainas así, pero no las publicábamos. Está bien, y lo reconocí, y reconocí también y lo publiqué también lo que él hizo con la señora que necesitaba la dos pintas de sangre y fue a través de John Barry, John Barry lo llamó y John Barry lo subió. Pregúntame por Chetty, por Chetty pregunta. Pregúntale ustedes. Marimar, pregúntale. No, lo que pasa, bueno. Pregúntale de eso. Pregúntale por Chetty. Pregúntale por Chetty, por Chetty. Pregúntale a Marimar. Chetty me mandó, Chetty me mandó el año pasado un acto de algo así, igual que la Muño Maro. ¿Quién es la Muño Maro? La gente sabe. Y digo un acto de algo así, que por cierto, presidente de estudio, fiasco, gatar un cuarto de más. Mira, no pasó nada, no hay en ningún estrellas urbanas, no hay en ningún estrellas y que del pop, toyoso. Oiga, litódea. Me mandó un acto de algo así, que no hable de ella. Enciendo que yo no diga que tú eres esto, 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 esto. Si yo no me salgo de la cuestión de la farándula, yo creo y entiendo de que la constitución me dice que yo puedo ejercer mi libre opinión. ¿Verdad? Y mi opinión con Chetty, y siempre lo he dicho y ha pasado y pasará todo el tiempo y seguirá pasando, es que ella tiene un discurso de doble moral cien por ciento. ¿Por qué? Ella es de Capotillo o vivió en tiempo un tiempo Capotillo. Ella no, ella no se acuerda de Santiago Matías porque yo era un come mierda de diez años, pero ella era familia o es familia de Jos Calzarante, en ese momento le llamaban el Prabú de la Malgue, que era un primo mío que le invertía al Prabú, jodía con el acondicionado en ese tiempo, quebró invirtiendo la bachata, el Prabú se fue, se pegó y se buscó los cuartos del Prabú y bajen así, tiene calor. Entonces, ella vivía en la calle El Sol, ella lo sabe, en una vecindad así como la del Chavo, en un callejoncito, me acuerdo de ella, luego comenzó a trabajar en los medios, ha tenido éxito, todo, chévere y todo. ¿Qué te digo con esto? Es que ella sabe la necesidad del barrio, ella sabe la falta de educación que hay ahora mismo en República Dominicana y en eso estamos ella y yo de acuerdo. ¿Qué necesitamos de mejorar el país? En eso estamos de acuerdo. ¿Qué necesitamos programas y que los gobiernos y que las entidades públicas y el que tenga fuerza en este país trate de que nosotros hagamos programas y cosas reales para que los jóvenes tengan oportunidades y la delincuencia y todo eso? En eso estamos de acuerdo. La buena costumbre, en eso estamos de acuerdo. Pero el meneo es que ella lo hace, para buscar sonidos, porque Cheddy no hace nada que sea una opinión en Instagram y una opinión en Instagram, atención guasobrasoban que tú eres mío también, no va a cambiar el mundo, ninguna de las opiniones tuyas. Pero no aporta. No, ella se dice que una supuesta a echarle en uno colmado con tres gatos. ¿Y si son tres gatos que van? ¿Son tres gatos que están cambiando? Así no se va a cambiar el mundo. ¿Entendiste? Pero hay otras cosas Entonces el meneo es que ella sabe, entonces ella critica una cosa por un lado y por otro la polla. Yaelín es más, perdón, toquicha esto, toquicha lo otro, pero le lambia a Cárdenas. Que los urbanos son estos, que los urbanos acaban el mundo, pero ahí tú está lambiendo una foto con Baboni, que Baboni dice como lo dice también Rochi, lo dice el alfa, lo dice fulano. Entonces, un coro está mal y otro coro está bien. Mantén una posición, una postura en torno a ese tema de las letras, de la de los influencers, mantén una postura, es lo único. Y eso fue lo que eso que ha hecho que ella y yo choquemos. Y entonces ahí entra el caso de su hija, que Dios le ha mandado ese reto de que era jovencita. Es una chica talentosa. Pero tiene talento. Esa joven, esa joven de 26 años que tiene que dejarle de llamar a la niña porque tiene 20 y pico de años. Pero si ella quiere ser artista, tiene que quitarle la etiqueta de niña porque no siguen las niñas, los fanáticos de la música urbana. Y yo nunca he hablado más de Chelsea. Tremendo talento. Actriz, el diablo, de todo bien, tremendo, multifacética. Pues ella quiere ser artista. Ella puede ser ingeniera de la NASA, pero al final quiere ser famosa por cantar. Entonces Dios te ha mandado a ti ese reto. ¿De qué tú hijas? Ella no tiene el talento. Muchísimo. Pero le eclipsa su madre cualquier cosa que haga. Es igual que yo como Arby en un momento. Yo fui su salvación que le traje todos los fanáticos de los foques y le traje todos los gays de la riva. Y el que no sepa manejar eso se lo lleva el diablo. Entonces ella se queja que le han hecho una campaña, que es una campaña, que es una campaña. Había una periodista ahí hablando mierda en un artículo de que dejenla trabajar. ¿Quién la está agarrando? ¿Tú te imaginas a Chelsea con el nivel de atención de Jailene? ¿Se muere? ¿Te contestó a ti Jailene? Tú dijiste algo de la fanática de ella y eso y todo el mundo ha hablado y tú no veas a Jailene contestando ni poniendo a nadie a la defensiva. ¿Se muere entonces? Ella sí tiene la atención de Jailene. Está bien, pero podemos concluir que tú puedes ser fanática de alguien a pesar de que su mamá no te caiga bien. El problema está que si tú tú que tienes tanto... El meneo es que la música urbana aunque nosotros nos matemos entre nosotros todos por ejemplo Rochi estaba aquí ya con medio movimiento cuando tuvo el problema del accidente. Estuvo molesto contigo. Con todo el mundo estaba aquí con todo el mundo. Y en ese momento todo el mundo se unió, no yo, todos. O sea, cuando se ataca uno y uno ve que hay una injusticia o está pasando algo de salud con uno de los artistas del movimiento nosotros dejamos la faranda en los lados y hacemos así nos arropamos. Entonces eso pasa con los fanáticos. ¿Por eso? Si vemos que una persona ataca al género que ha costado tanto y viene de un momento a otro a pedir que ayuda o a querer buscar ayuda o que me apoyen los tígras dicen no. Pero tú no crees que tus ataques a Chedi promueven que la gente no siga a Chelsea. Es que no me importa yo no tengo que ver con eso. Santiago, pero hablando de eso. Porque ella me ha criticado mucho mi plataforma también. Ella ha criticado esto aquí. Tú sabes que es el único... Wow. Tú te diste un tema donde Tamara en la casa de Tamara habla. Ella no puede ver una gente de aquí de Alofoco amigo de ella Juan Carlos Alvero que se lo come se quiere volver loca. Es una obsesión. Yo no te voy a dar amores no me gustan la vieja. Tú te acabas. No Santiago pero así no ya. No me gustas. Entonces es el único punto de coincidencia de Manolo. Que vi que subiste una foto de cuando Lugarcía de que los veranos en Lugarcía y te parecía Raymond Pozo. Es que mira es que mira yo pienso que ha sido que ha costado mucho Santiago como tú lo has mencionado ha costado mucho el hecho de que la música como se le llama urbana haya crecido a ese nivel y tú has sido de los propulsores y de los que ha estado ahí desde el día cero y ha tirado eso para adelante y tú has visto que mucha gente ahora se quiere adherir porque ahora sí. Habla mierda. Entonces ¿qué sucede? No te crea a ti una molestia el hecho de que los artistas en lugar de estar haciendo música están el mayor con una situación aquí aquello sacándose los trapitos al sol por... Es que hay un problema hay un problema hay una convivencia ahora hay una discusión que se está teniendo en los programas urbanos entre el contenido y la música hay una hay una hay una hay una balanza hay una balanza por ejemplo Toquicha no te da la música casi pero te está dentro de la pasarela hay una convivencia pero estábando y hay una discusión mírame Dillon Baby Dillon Baby ojalá y le metan 200 años preso porque él me inventó la MAI y él no me conoce pero tú vives inventando la MAI ah pero la MAI de los otros es de cartón pues déjame hablar y la tuya es sagrada no no es sagrada tú te excedes inventando la MAI de los otros voy a hablar contigo ahora dale tú y yo hemos tenido por lo menos algún roce bien y los tu maldita madre son inocentes ay coño la maldita madre tuya coño la maldita madre tuya no le hagas caso oye que aqueroso que la de la inocente la maldita madre tuya ser un hombre de Dios no por su maldita madre o porque le mienta la MAI a la gente como que entonces él no me conoce a mí y él me y yo me cubre como loco porque después él quería una entrevista y yo le iba a entrevistar a Evaina pero no se dio yo no hago entrevistas los viernes Santiago yo vi una foto aquí que no has saldado ¿cuál? ¿por qué tú teniendo una plataforma tan poderosa un honorita de hablar de Sabana pero Dieron debería estar estaba camino a la fiscalía yo vi una foto tiraba en un camión atrás de la policía delincuente y me sentí mal porque ese muchacho joven ¿sabe de qué? él es preso él es preso de la droga ese muchacho tiene problemas de drogas es un adicto adicto y el manager no lo sabe no lo sabe para mí el manager que amigo mío Vidal debe ser agente penitenciario porque él trabaja con preso entonces entonces cuando 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 vi la foto de él tirado en esa camioneta ahorita yo dije Dios mío ese muchacho está preso de las drogas o sea yo no no justifico nada de eso y estoy sincero el mundo sin droga no puede vivir legales e ilegales legales e ilegales porque las legales están matando más que las ilegales los opioides pero continúa don Nariz la deuda que tú tienes no le digas cómo es posible que tú tenías una plataforma tan poderosa y cállate que voy a hablar yo a quien voy a defender tú con una plataforma tan poderosa coño ella subestimado y no le haya dado un tan buen lugar como merece chulo güey que ha trabajado tanto contigo y tuvo que ser en finanzas como el que chulo güey se le está cara y se le dieron la oportunidad que él se merece no no te salió de leales no de leales yo siempre he creído en chulo güey como marca independiente déjeme hablar no tú fuiste de Estados Unidos déjame hablar yo la termino y me voy ya tranquilo y terminamos esta mierda no nos cojas miedo no no es miedo chulo güey lo vemos la vaina lo invité y es que ya yo no hablo de música en A lo Focke ya yo no hablo de música casi eso a veces yo soy otra cosa creaste tu veralío y tu veralío tú puedes tener tu veralío porque tú tienes tus cámaras y tú tienes tus espacios cuando yo veo chulo güey yo siempre veo chulo güey con su propia cabina tú no estás entendiendo que la tiene que la tiene sí pero Santiago se dice mucho que tú valoras más se dice que tú valoras más y le das el lugar a las personas que no te son leales y a los que te son más leales muchas veces tú no le das la posición que le corresponde ¿en qué posición te doy yo te dijo no yo estoy hablando de porque este rebelde porque esta tiene personalidad porque este rebelde y tiene su personalidad yo no peleamos ni discutimos yo no discutimos y punto chulo güey está bien una pregunta ya tú tienes visa vete por ahí no debiste atacarlo con saber nada de la visa lo podías perjudicar no porque no debiste atacarlo porque yo era para joder Capricorn y lo agregué a él para no me metan imparcial Santiago el futuro vamos ya a hablar ¿qué viene de a los foc? a los foc viene a los foc de Miami viene el premio de juventud takeover donde no va a estar el mañanero viene a los foc de Miami junto contigo que te brinda la oportunidad algo bien pesado internacional ustedes dirán a veces a los foc de Miami viene y viene también algo con Molusco de Puerto Rico la plataforma de Molusco y la plataforma de a los foc que se unen en algo muy interesante con Tali ahí ¿con quién? eso me gusta con todo el mundo con Tali ahí ¿con qué Tali? Tali el gordito que está con Molusco sí, sí y tú sabes por qué lo voy a hacer con Molusco lo que vamos a hacer no, con Molusco está bien no, no ¿por qué las dos plataformas se van a unir? ¿por qué? porque con ellos es que se puede hacer porque ustedes son unos muertos los de aquí toditos ¿entendiste? no se puede hacer nada con ustedes son mediocres del diablo ustedes si yo les venía con eso ustedes con el proyecto van a venir con ego y con vaina se lo ofreció a alguien no a nada porque no lo voy a perder tiempo no voy a perder tiempo con ustedes con ninguno mejor lo hago con Molusco ¿entendiste? dije Molusco vamos a seguir nos matando como normal yo no quiero saber de ti tú no quieres saber pero vamos a hacer este proyecto que vamos a romper récord y esquemas con ese proyecto pero lamentablemente me duele decirlo no se puede hacer con un dominicano pero si tú se lo mataste a Boli hubiese dicho que no Santiago no se puede ¿por qué? Michael Jackson no iba ahí ¿entendiste? no se puede con dominicano no se puede me duele pero tú no puedes hablar cuando yo me ausento no sabemos tú vivimos en el top tú a espaldas mías le has pedido este 500 veces saca a Manolo de Finanza con Humor ya Manolo lo se va de Finanza con Humor es verdad que Manolo se va de Finanza con Humor a espaldas mías maldito cobarde tú lo has hecho coño a espaldas mías cobarde ni la verdad que lo has hecho lo has hecho mil veces espaldas mías ni la verdad en serio libérate no no la espaldas mías lo has hecho coño ok pero ya va una cosa ahora falta un último tema un último tema una pregunta Santiago ¿por qué? ¿cuál era tu problema? esto era para hablar aquí de cheques de transacciones de vainas y tú traes que el chime coño para acá chimoso diversión alidad coño negro oye coño sí y tú mismo cuando nada más se hablaba de finanzas y caen los violentes y él que pasa el programa está medio flojo yo sí tú mismo porque tú sabes que de qué se toquen de los botas borrachos y cuando yo hablo coño la nariz y se alburle el diablo ya basta ok podemos hablar del último tema ah perdón vale el último tema dale Santiago hay un talento del mañanero ¿qué? que se fue hace un año ¿quién es ese? ¿tú? sí ah ajá ¿cuál era tu problema conmigo? ¿contigo? ¿por qué tú hablabas tan mal de mí? yo no hablaba mal de ti yo lo que tenía una aura tuya como de prepotencia innecesaria porque tú eres una mujer muy inteligente y la prepotencia tuya es necesaria tú era él cree no no es que yo es que yo te soy sincero es que yo soy yo soy el tipo más yo soy un libro abierto Johnny yo no guardo poses cuando tú atacas a alguien es porque tú lo admiras es lo que quiero decir no 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 me curo porque de hecho de la única persona que él no había hablado mal era de mí yo nunca hablé mal de ti nunca nunca me mencionó yo nunca hablé mal de ti nunca nunca porque yo te veía inteligente digo una miss inteligente eso es raro ya una última pregunta no pero espérate hay muchas miss inteligentes pero espérate espérate no 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 entonces yo te veía inteligente te veía con actitud y ya Santiago yo te pedí trabajo alguna vez nunca tú me invitaste a tu plataforma sí y preferiste ir a politiqueando y una pregunta tú cuánto tú me estás pagando aquí ni uno te paga él tú no eres empleada mía ok gracias y él por maldad lo anunció dándote la bienvenida de ti en vez de dejar que el real me te trajo la actitud tu actitud yo no tengo actitud te soy sincero el que diste esto hágalo un zoom cuando ella me preguntó tú me pagas para que vean la cara de satisfacción porque parece que hay algo aquí con la gente que todo el mundo está diciendo que tú me diste millones para yo entrar aquí que por eso yo soy si tú fuera inteligente debiste de vender eso que sí no ¿por qué? porque yo eso no significa que yo no voy a trabajar contigo quiero mi apartamento de verdad cuando hagamos la fiesta desde la microversión un rumor a la vez porque que yo ahora mismo desmiente ese rumor no significa que yo no voy a trabajar contigo lo voy a decir aquí yo voy a trabajar con él en algún momento no está firmado eso era lo que usted le quería que yo dijera entonces ¿sabes lo que pasa? que hay una presión de dinosaurio y muerto de los medios que están locos por entrar a la grandeza aquí a la grande liga aquí y desnotan odio y tratan de descalificar y que entrate a ella tú vas a un lacayo yo no hablo con gente aquí yo te he llamado algún día a ti yo no llamo a nadie yo no jodo yo no puedo con mi vida ¿entendiste? entonces le coge mucha gente le coge la presión a esa gente a dos o tres muertos que hablan mierda aquí esto es un país lleno de mediocres ¿cuál es mi nickname? porque tenemos cara de caballo tenemos a la cerdita el Inasif el mío el Inasif sí no y hay una realidad señores ¿por qué el Inasif? el Inasif porque tú ves que la gente es por dentro yo qué yo soy autosia no y hay una realidad señores que la gente cree en un mito y Santiago nunca se ha metido con el programa nunca se ha metido con el programa ni de la gente cree que hay censura que no traiga el primer día 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 perdón señores el primer día yo le dije a Santiago Santiago ¿quién no puedo traer ahí me dijo a nadie? tú puedes traer a quien tú quieras es una decisión de ustedes lo que siempre me ha criticado es que el programa se inclina mucho al tema farandulero y que sea más de finanzas siempre ha sido nuestra discusión que sea más de contenido financiero siempre ha sido siempre ha sido la discusión yo hablo de lo que me da la gana es el meneo que te hablan de finanzas y yo hablo de lo que yo quiera se llama finanzas con humor le pedí disculpas y punto se llama finanzas con humor ahora Santiago tú dijiste que iba al mañanero ¿irás tú algún día politiqueando? claro yo voy yo quiero ver ese vaina de De Sula ahí atrás quizás te dan ahí lo dijo públicamente tú ves eso están pagados eso una una tú eres insaciable con el dinero loco ya tú estás ready mucho dinero tú no gastas tienes mucho dinero Santiago espérate tenemos preguntas tienes mucho dinero mucho dinero el no gato el no gato tiene mucho dinero bueno es verdad no gato porque todavía no he llegado a 68 países que he visitado que perry mira Santiago preguntas Yagna las preguntas Yagna del día preguntas Yagna las preguntas Yagna ¿qué tanto ha cambiado Prince en tu vida? ¿cómo te gustaría que tus hijos te recordaran y si le tienes miedo a la muerte? la muerte no le tengo miedo eso es algo que yo estoy preparado 100% eso me cambió ahora con el tío mío cuando murió que por cierto visité el barrio el domingo fui a Capotillo llevé a mi hijo Bayron para que siga viendo donde yo nací de donde vengo gracias a Dios a Bayron es semi profesional ya en Suiza ya lo subieron de nivel allá en fútbol que si se desafirma nunca me ven ninguno de ustedes automáticamente anunciaron que lo promovieron viaje a Europa averiguar cómo era la cosa y lo llevé a Capotillo y me topé con el velorio de un vecino increíble la gente que uno ya se crió con ella ya uno va viendo cómo va muriéndose es algo que uno tiene que irse preparando a pesar de que tengo 41 años de edad mis hijos me gustaría que me recordaran con cuartos con mucho cuartos exitosos y que no me deje derrotar del Mañanero y del Manolo ni del viejo el diablo ese ni de Chedi y entonces ni de cervecería y entonces ¿cómo te cambió? no, es una gozadera que tengo bueno muchacho estoy gozando mucho 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 me debí meterme con una mujer haitiana ¿por qué? porque Prince y Byron son americanos y van para todos los viajes si tengo una haitiana hay que pedir visa para todos los lados última pregunta tú dijiste última para cerrar tengo que irme porque la mujer mía me necesita eso es así es que tiene que hablar los hombres Manolo sí dijiste le dijiste perdón Manolo antes de hacer tu pregunta Teodoro por Dios no, no, no rápidamente yo quisiera ver un director un gerente un dueño de una plataforma que se siente y aguante los piñazos de Santiago el mejor de todos los tiempos no, de verdad eso está como la canción tú me sigues no me sigues que se siente en su propia plataforma en su propia estudio a que le den en la madre el mejor de todos los tiempos dale dijiste en una conversación que tuviste con Molusco a propósito de lo de Tecachi y Anuel que tú trataste de mil maneras de que eso no llegara hasta ahí por meses que fue lo que tú hiciste por meses para que ellos no llegaran hasta ahí aconsejarlo mucho a él disculpen que estoy revisando el teléfono porque tengo una agenda muy ocupada o sea que estaban pasando situaciones situaciones recuerde yo soy Jailín nació en Alofoque radio y Anuel me ha dado un espacio un privilegio y me ha dado una apertura a su proyecto a su vida también muy importante hasta el punto que fui padrino de la boda entonces yo sabía de situaciones que estaban pasando normales de pareja y yo aconsejaba a un lado aconsejaba al otro aconsejaba a un lado aconsejaba al otro y lamentablemente eso se salió de control y yo como compadre yo como una persona que estoy en ambos mediando en ambas situaciones en ambos espacios en ambos lados le dije fulano concho esto fulana esto fulano esto y se salió de control lamentablemente o sea yo medí mucho y ahora esta situación de que esa transición de divorcio y todo eso ocurriera en paz un ejemplo el abogado dijo lo busqué yo Anuel el abogado de y esta situación ahora Santiago tú crees que se vaya a aplacar que no vaya a pasar a mayores ojalá porque a mí me iban a matar no vayan ahí que lo dudo eso aunque contraté seguridad ojalá eso lo esperamos por el bien de todos ah perdón dale dale yo sé de la que creo que cuando tú criticas algo al mismo tiempo tú tienes que dar la solución a esa crítica que tú te emitiendo y tú has sido muy vocal al criticar a una persona que en mi consideración es una persona que ha aportado muchísimo al al industria del cine dominicano y esa persona es un maya cordero entonces tú mucho criticas un maya creo que te he escuchado decir que hay un monopolio que tienen todo agarrado que no sé qué yo no he criticado a ella yo he criticado a la ley de cine ok y a ella no tú no la he insultado a ella no la ley de cine a ella tú tienes una campaña contra ella a la ley de cine búscame una sola enseñame si tú dijiste la que se o que palomita la que se o cuando y en todas las ponen cosas que ya no está a ella nunca a la ley de cine ella no es la culpable de que esa ley de cine exista así que un grupo se beneficie aquí vino un señor cineasta ayer con proyectos en la mano con guiones interesantes y eso a eso voy tú te interesas y me dijo mira no he podido entrar a no me han dado chance que sé muchísimo hay mucha gente aquí que ha tenido hay mucha gente que ha tenido aquí que metes a la opinión tú sabes dónde pues evitas ser bloqueado entonces hay un monopolio lo existe pero hay una propuesta de tu parte para que eso cambie ojalá yo tener el poder pero tú tienes el dinero ojalá qué dinero el dinero no importa tú tienes el dinero y en tu plataforma tiene incluso actrices el dinero no importa mi tío se estaba muriendo y yo tenía todo lo cuarto del mundo y yo no pude salvarlo el dinero no importa pero pasó una película así no me interesa no te interesa no me interesa en las condiciones que hay ahora no me interesa hacerlo a mí en lo personal me gustaría que fuera más equitativa que todo el mundo pudiera participar o sea que tú entiendes que si tú hagas un proyecto no a mí si yo veo un proyecto a la vaina de vaina y cina a mí me lo van a a la mala me lo van a tener que aprobar tú sabes que yo voy a hacer mi bulla porque esto es un país mediático es infeliz que estaba ahí abajo no tenía voz y a ese nunca un guión se lo van a aprobar yo voy para allá ahora con una vaina y fácilmente dice sí para callarme la boca y yo no haga bulla porque aquí a nadie le gusta que le hagan bulla cuando son funcionarios públicos yo no quiero meterme esa industria del cien a mí no me negaron ninguna película no me interesa yo lo que me gustaría es que ese par de puntos de la ley se revisen se debe revisar ya tiene más de 10 años que se revise y que se siga trabajando porque eso genera muchísimo empleo y está todo ready fui a Pinewood eso está durísimo impresionante impresionante felicito a a Loviscini que me invitaron allá a Pinewood durísimo eso que mucha gente dice que los ricos te tienen odio che di loca vieja uno de mis mentores que me quiere muchísimo a mí y me aconseja es Manuel Corripio que le tengo que agradecer muchísimo él me llama me dice fulano todo esto y me da muchos consejos porque una persona que me conoció conoció el lado humano mío y sabe que yo soy un muchacho que lo que quiero es buscar progreso y el señor me comprende y lo respeto muchísimo a su padre donde tú nunca has ido ni te van a brindar café por ahí entonces la ley de cine que se revise que también se trabaja una ley de teatro claro que se trabaja que se trabaja una ley de televisión también porque se necesita todo eso porque aquí se invierte mucho dinero en publicidad es de su pile sitio un pile lado y se necesita también repartir el bizcocho en todos los estamentos del arte y el entretenimiento dominicano al final felicitando a Iván Ruiz que lo cuestioné muchísimo con la cuestión del canal 4 y veo un gran cambio las cosas que son buenas y que tú sabes y veo que el canal 4 está chulísimo lo veo bien dinámico y felicidades Manolo por tu canal también que está bacano señores vamos a concluir con un abrazo de Manolo y Santiago pero un abrazo gracias Santiago le preocupa le preocupa está dolido porque Manolo no le habla señores nos vemos en la próxima entrega de Finanza con Humor ha 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 ha